Pero nosotros no queremos recaudar por recaudar. Lo que queremos es dinamizar la ciudad de Castellón. Y por eso lo que hemos hecho es bajar la presión fiscal para intentar aumentar el dinamismo, que se abran negocios, que se rehabiliten viviendas, que los ciudadanos paguen menos por sus casas. Y lo que tratamos con esto es dinamizar. Vamos a intentar compensar, sí, vamos a intentar compensar con el dinamismo y vamos a intentar compensar con la búsqueda de fondos europeos, que es también una cuestión básica para nosotros. Es ir a Europa y buscar donde todos los mecanismos, sistemas, formas, líneas, presupuestarias para traer fondos, para poner a Castellón en el mapa del crecimiento. El primer paquete o las primeras modificaciones irían en la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles. Una reducción en el IBI. Una reducción del 2,35%. Todo un paquete de medidas fiscales y de modificación de ordenanzas fiscales para reactivar la economía de la ciudad de Castellón y para ayudar a los emprendedores y a los empresarios que ya tienen sus empresas abiertas y sus autónomos a que continúen y que no cierren, que no generemos una persona más engrosando las listas del desempleo, sino todo lo contrario, que cada vez creemos más empleo en la ciudad de Castellón, que es la mayor preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa modificación de las ordenanzas fiscales tiene tres objetivos. Ajustar la política fiscal para favorecer la justicia social. Y en esa línea lo que planteamos y ahora lo explicaremos es que los impuestos sean más progresivos. Si bien en algunos impuestos no podemos modificarlos porque no son ordenanzas, sino que vienen impuestos por leyes de carácter nacional o de carácter autonómico, sí que tenemos algún margen de maniobra y hemos intentado que sean fiscalmente más justos a través de lo que son deducciones o bonificaciones. Y en segundo lugar, reactivar la economía local para crear puestos de trabajo. Y desde luego, en tercer lugar, intentar garantizar la suficiencia financiera. Esos han sido los tres objetivos con los que se ha analizado toda una serie de ordenanzas fiscales.